Nuestro tanque se prepara para recibir a un creativo que busca herramientas para darle paz a las personas. Soy Manuel, estoy muy contento y muy agradecido de estar aquí con ustedes para presentarles el Taller y Escuela de Carpintería Paz y Bien en la Ciudad de México. El Taller Paz y Bien lo que busca transmitir es el gran valor del trabajo manual, la dificultad que tiene también y cómo al realizar estas actividades no solo transformas la materia prima, sino que te transformas tú y transformas tu entorno. Entonces, lo que estamos ofreciendo es un espacio cómodo, seguro, céntrico, con instructores profesionales, entusiastas, pacientes. En el que permitan a la gente aprender un oficio del cual puedan vivir después. Que lo que aprendan no solo sea productivo, sino incluso redituable. El negocio hasta el momento ha sido viable. El año pasado tuvimos ventas de 2.4 millones de pesos y la utilidad fue más o menos la mitad. Este año le hemos vendido como 700 mil pesos. Esperaría terminar el año habiendo vendido 2 millones 800, 3 millones 200, algo por el estilo. Por eso quisiera invitarlos a participar en el negocio al 10% del negocio. Por los números que trae, valuó el negocio en 10 millones de pesos. Antes de que haya alguna duda, quisiera invitar a Juan Diego y a Len a que les guíen alguna actividad aquí. Hola. Quise invitar también a Simón, a Víctor y a Ale a que pasen a hacer una actividad con ellos. Claro que sí. Qué gancho, ustedes nos hicieron el fuchi. Lista. Venga. Adelante, adelante. Bienvenidos al banco de trabajo. Les vamos a enseñar algo de lo que hacemos en el taller Escuela de Carpintería Paz y Bien. Vamos a comenzar. Juan Diego va a trabajar con ustedes dos. Yo les voy a enseñar dos procesos. Con esta herramienta que tiene filo en la punta y una parte plana, podemos rectificar los pines para que vayan entrando poco a poco. Lo que vamos a hacer es con el cepillo, te vas a colocar atrás del cepillo, vas a colocar todo tu peso enfrente, vas a jalar. Vamos Alejandra. Esto es trabajo. Limpiando la madera. Es trabajo manual, sí se puede. Vamos cuidando, exacto, y muy importante, que las manos nunca estén abajo del filo, por precaución. Si no te vas a dar un dedo, hermano. Que no se vaya a cortar. Ya entendí por qué se llama Paz y Bien, porque aquí sacas todo el estrés. Sí, claro. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? No, no, es de que cuando quieran, más que bienvenidos a Paz y Bien. Vale, gracias. Sí. Con permiso. Gracias a ustedes. Gracias. Ya todos somos carpinteros, ¿eh? ¿Cómo funciona esto de la academia? Es, ¿cuánto tiempo dura un alumno en la academia? ¿Cuánto le cobras al alumno? ¿Con qué experiencia sale una vez que termina ya el programa con ustedes? Son varios cursos, ¿no? Van progresivamente haciéndose más difíciles. El primero dura un mes y salen, sobre todo, familiarizados con las herramientas. Realmente son procesos largos y complicados. No es como que puedas salir con una pieza ya construida. El segundo es, usando las técnicas que aprendieron en el primero, vuelve a ser un mes, pero ahora ya construyen una pieza, ¿no? Diseñada y guiada por nosotros. El tercero ya involucra un diseño de los alumnos, ¿no? Pero todavía restringido a que las técnicas que están usando sean las que han visto hasta ese momento. Pero la tirada, ¿esto es para alguien que quiere que sea su hobby o es para realmente hacer a un carpintero de de veras? La tirada es que el que se queda hasta el final sea un carpintero de de veras. Pero para financiar toda esa estructura se necesita también a toda la gente que entra de hobby, ¿no? Es para los que sí deciden usarlo como una plataforma profesional, pero financiado por los que lo toman. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el mes? El primer curso, 4 mil pesos los primeros. Hay uno de 6 mil y después todos vuelven a costar 4 mil. Oye, Manuel, ¿y no es más negocio ser carpintero que enseñar a los carpinteros a ser carpintero? Sí, pero el chiste es que sea negocio para nuestros alumnos, que en efecto sea un negocio redituable para ellos. ¿La vocación es enseñar? La vocación es enseñar. Qué padre. ¿Y el nombre? ¿De dónde viene? El nombre es un saludo de los franciscanos. Ellos en vez de decirte hola Marisa, te dicen paz y bien, hermana. Creo que es un muy buen deseo. Oye, hablabas del 50% de margen, ¿no? Sí. ¿Ese es bruto o neto? Pues es que no tenemos costos variables. En realidad es la renta, sueldos, publicidad. O sea, es neto. ¿Para quién está hecho el taller paz y bien? O sea, ¿para quién lo diseñaste? Hay dos públicos ideales. Por un lado, hay arquitectos y diseñadores industriales que no es que vayan a ser carpinteros, pero sí les ayuda a entender cómo se trabaja la madera. Y por otro lado, algo que sí nos está pasando es gente que estaba estudiando, por ejemplo, diseño industrial. Y por X o Y razón, se salió de la universidad. Entonces, sí quedó como una alternativa, como una escuela vocacional. Entonces, la tirada es llevarlo hacia allá, como un auxiliar para arquitectos y diseñadores, pero con la posibilidad también de que alguien decida dedicarse a esto. ¿Y tu competencia? Principalmente, los ECATI, sí hay talleres en donde dan curso. Sus cupos sí son mucho menores, o sea, aceptarán cuatro personas cada seis meses o algo por el estilo. ¿Cuál es tu cupo? Aquí, o sea, 60 personas al mes. ¿Y cuál es tu diferenciador con tu competencia? Toda. A ver, platícanos. Por otro lado, el taller es súper céntrico, es súper cómodo, es muy amplio, está muy bien equipado. Los instructores realmente son muy buenos. Por otro lado, el alcance y también creo que la apertura, o sea, tanto para bien como para mal, ¿no? La apertura a decir, oye, yo quiero hacer este proyecto. Bueno, a lo mejor hoy no lo sabemos hacer, pero para que lo aprendas, nosotros lo aprendemos, ¿no? Y te lo retransmitimos. O sea, son como muy, escuchan mucho a su cliente y pueden ir moviendo su taller en función de lo que este cliente o estos alumnos están queriendo aprender y aprenderlo junto con ellos. Sí, sí, sí. ¿Y puedes llevar el taller a otro lugar? Que se puede, sí, pero la verdad ahorita en lo que me quiero enfocar es que el crecimiento sea más en calidad, así que esto sea lo mejor que se haga en carpintería, que se haga aquí. Cuando eso pase, sí podría decir, va, me lo llevo a otro lado. O sea, tu tirada es abrir más sucursales en otras ciudades, quedarte con esta, crecerla, meter más gente, o sea, ¿cómo vamos a hacer esto grande? Yo creo que el primer paso es que esta que está llegue al nivel más, más alto en el mundo, así que esto sea la carpintería. El siguiente crecimiento que me gustaría tener ni siquiera es en otros lugares, otros oficios. Y después de eso ya podría decir, ok, ahora sí voy a abrir una nueva sucursal, pero preferiría hacerlo cuando este verdaderamente sea así, como si fuera una universidad de oficios. Te voy a compartir lo que pienso. Yo veo en ti un emprendedor que ama lo que hace, que está convencido de que puede cambiar esta realidad, que puede enseñar oficios muy padres a mexicanos, pero no tiene esa gran ambición de crecer rápidamente. Creo que por eso no necesitas un tiburón. Y yo por esa razón estoy fuera, pero súper aplaudo tu propósito y tu deseo. Pausa. Sí necesito un tiburón. ¿Pero para qué? Porque no sé cómo se lleva como una institución educativa así a un nivel más alto. O sea, sí necesito guía. Yo veo este como un negocio de estilo de vida. Para ti va a ser muy bueno, pero que no necesita dinero para crecer porque tienes muy buen flujo y no tienes esta visión de crecimiento acelerado que te va a pedir un inversionista. Yo te recomiendo que no aceptes ninguna oferta. Yo te ofrezco darte una mentoría y una asesoría. Por esa razón yo estoy fuera, pero te deseo mucho éxito y espero hablar contigo pronto. Sí me gustaría mucho tenerlo. A ver, yo te veo apasionado. Me encantas como emprendedor. Tienes una energía increíble. El nombre Paz y Bien me encanta. Tu filosofía me transmite mucho bien. Y hoy creo que un shark te haría mucho daño. Yo me ofrezco a ayudarte en lo que yo pueda, sin necesidad de que nos des equity a cambio. Así que yo por eso estoy fuera. Creo que tu visión de negocio que tienes es ir paso a pasito, que se me hace muy bien. Cada quien, como dicen por ahí, cada quien sus cubas, se me hace muy bien. Obviamente si vienes aquí, la manera en la que nosotros queremos invertir es obviamente ser algo en grande, en escalable. Yo por esa razón estoy fuera, pero te deseo mucho éxito. Me encantaste tú. Tú transmites Paz y creo que tienes una misión y un propósito bien claro. Me encanta el concepto de dar la caña y no el pescado. Es algo que creo que tenemos que hacer cada vez más. Pero la verdad es que yo no creo que te puedo aportar mucho. Yo busco negocios que sean escalables y por esas razones estoy fuera. Pero te deseo lo mejor. Sí. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Mucho éxito, Manuel. Bye. Suerte. El corazón de la filosofía de Paz y Bien es que no vamos a sacrificar la calidad en lo que enseñamos por hacer crecer las utilidades. Es un chavo auténtico. Es un chavo que es transparente, que nos dijo lo que realmente siente y piensa. El chiste es ayudarlo a que su negocio siga siendo reditable, que siga creciendo los ingresos y mejorando sus números, pero sin cambiarle la esencia.